¡Listo! 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 ¡Di caso! ¡Di caso! ¡Di caso! El día Camacho Coupe Gustavo encargado de enseñarles en la siguiente tarde lo que son la instrucción de cuerdas en cuanto a nudos y pasajes de un puente guantes arneses que pueden ser también las cuerdas improvisadas si no tenemos arneses estas cuerdas no sirven como arneses les voy a enseñar a hacer arnes los guantes que sirven para descender el ocho con gasa como lo ven son ocho con orejitas con orejitas para agarrar el burrito estos son puertas un minuto ¡Liva! y lo mete por acá informó un nudo simple ¡Liva! 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 Aún no somos, nos queremos ser, nos somos, nos llevamos a ser, nos llevamos a ser. ¡Muero gracias, señor! ¡Conocen!